Música 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 La novia que yo tenía se llamaba Micaela La novia que yo tenía se llamaba Micaela Era tuerta, coja y muda y le faltaban las muelas Música Estaba completa pa' bailar el ton Música Miguel de Armas yo toco el ton Música Ay mira a mi ma me llevo el ton Música Así suavito me llevo el ton Música